Traer orgullo a tu familia. ¡Buen día, abuelo! ¡Hey! ¿Cuándo veremos el Don Mágico? La ceremonia de mi primo será hoy. ¿Cuál es tu? Lo vamos a averiguar. ¿El tuyo cuál es? ¿Quiénes preguntan? ¿Nosotros? Bueno, nosotros. No les contaré sobre mí nada más. Yo formo parte de los Sorprendentes Madrigal. ¿Cuál es Sorprendentes Madrigal? Ay, no van a dejarme en paz, ¿verdad? Casita, ayúdame. Cajones. Pisos. Puertas. ¡De una! En este hogar vive nuestra descendencia. Hay fiesta y música con ritmas o sin igual. Es mi familia, constelación perfecta. El mundo encanta con su brillo personal. No hay que olvidar, la abuela lleva el show. ¡Oh! Los trago aquí y a todos los pido. ¡Oh! Y caballo hay más bendición. No es poca cosa, siempre digo yo. ¡Sí! Esta es la familia Madrigal. Hogar de mi gente Madrigal. ¡Vamos allá! En donde todos son fantásticos y mágicos. Soy de la familia Madrigal. ¡Ya vieron todos ellos! ¿Cuáles son los dones? Nunca me aprendo todos los dones. Tranquilos, por favor. Ay, es físicamente imposible relajarse. Cuéntanos todos, ¿cuáles son tus poderes? ¿Qué sabe hacer cada uno? Y por eso no deberías tomar café. Mi tía Pepa, su humor afecta el clima. Está dispuesta por los tiempos raros son. Mi tío Bruno. ¡No se habla de Bruno! Podía ver el futuro. Él desapareció. ¡Oh! Ella es mi maja y alta y sin dudar. ¡Wow! Su comida cura todo mal. ¡Wow! Sus quiso son remedios de verdad. Esperen para impresionarse más. ¡Mah! Así es la familia Madrigal. Hogar de mi gente Madrigal. ¡Hey, hey, man! Me sonará tal vez fantástica y mágica, ma. Soy de la familia Madrigal. Los tipos que amaban a los Madrigal. Son un par de famosos Madrigal. El tío Félix quiso a Pepa y mi fan quiso a Julieta. Y así la abuela se hizo una abuela Madrigal. Así, así. Hemos jurado abrir los brazos y juntos merecer el gran milagro. El pueblo vibra, el mundo gira. Esfuerzo y alegría encenderán nuestros dones. Y magia encendida tendrán por generaciones. Oigan, ¿cuál es la broma de culera prima? Es que son muchas personas. ¿Qué haces para no confundirte? Ok, 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 ok. Hay muchos niños. Aquí rompimos el hielo. ¿Saben qué? Yo creo que es tiempo de otra ronda. ¡Otra ronda! Dolores oye, hasta una aguja. Camino luta. Antonio hoy recibe el don. Mis dos hermanas. Isabela y Luisa. Una con fuerza. La otra espera. Isabela. Con sus flores para enloquecer. Isabela. Es la perversión de ti. Luisa. Luisa. Es nuestra idea. Luisa. Somos culo y belleza sin mal. Panes del ser. Como mi abuela. Sabrán mucho más que un madrigal. Oh. Así es nuestra vida madrigal. Oh. En donde todos son fantásticos y mágicos. Somos así en la familia madrigal. Adiós. ¿Pero cuál es tu don? Me tengo que ir la vida de un madrigal. Oh. Pero conocieron más de los madrigal. Oh. No me permito ser tan autobiográfica. Es solo un repasio sobre los madrigal. Me gustó por fíjate. Comienza la abuela y luego te apepa que el quita copiata. Me gustó por fíjate. Mi mami Julieta tranquila te deja con solo una repa. Me gustó por fíjate. Me gustó por fíjate. Me gustó por fíjate. Me gustó por fíjate. Píjate. Me pidieron que contara todo lo de mis hermanas y primos y... Píjate. Mi primo Camilo que no se detiene y te hará reír. Píjate. Mi prima Dolores estando a lo lejos te puede oír. Píjate. Él es el señor Mariano y puede usted casarse con mi hermana más. Debo decir que es un poco complejo si ya hablé. De más mil gracias pues me debo retirar. Familia sobrosa. Píjate. También formó parte de... Píjate. Píjate. Con o sin don, soy realmente especial igual que el resto de mi familia. ¡Oh! ¡Oh! Eres justo lo que la familia necesita. ¡Ay no! Encanto de Disney. Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia. Hola casita. Pisos. Carpones. Todos juntos. Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia... Cecilia, toma mano. ...recibió su propio don mágico. Ajá, ajá. Sí, te entiendo. No soy súper fuerte como Luisa. Sus burros otra vez se salieron. Ya voy. O divinamente perfecta como la señorita perfecta Isabel. Pero mamá, ¿por qué soy la única que no recibió un don? Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia. Tú sanaste mi herida con una arepita con queso. ¿Casita? ¿Qué sucede? La magia está en peligro. ¡Tenemos que salir de aquí! Hay que proteger nuestro hogar. Hay que proteger a la familia. Es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero... ¿Cómo se salva la magia? He perdido a mi Dios. Mirabel, el destino de la familia. Todo va a depender de ti. No puedo hacerlo. Yo te ayudo. Las patas ya me contaron todo. No, quieto. Hasta en los momentos más difíciles. Hay luz cuando menos la esperas. Wow. Muchas escaleras. Pero es bacano tener un amigo. No, se fue volando. No me quiere. ¡Cobarde! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!